una paloma en tu gato si no vuela y en la competencia de los calificanos porque la paloma no voló hasta el palomo una vez si está ahí si no está está bueno un negrito ese debe estar ahí porque pasaron dos para acá porque está con los chiquitillos le falta mucho trabajo le falta mucho trabajo levantar las patitas no pues le falta y